Cuaresma Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de San Juan 1, capítulo 1, versículos 8 y 9 Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel, capítulo 2, versículo 13 Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy dino de ser llamado tu hijo. San Lucas, capítulo 15, versículos 18 y 19 Del Señor nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado, y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros. Daniel, capítulo 9, versículos 9 y 10 Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. San Marcos, capítulo 8, versículo 34 zo 24 64 65 65 69 66 66